Ahí haremos este logaritmo, para ello primero lo vamos a igualar al x ya que no sabemos cuál es su valor. Ahora la definición dice que primero se coloca el número que está debajo elevado al que está igualado. El número que está debajo en este caso es la raíz cúbica de 81 y lo vamos a elevar al que está igualado que es x. Igual, ahora viene todo esto ¿verdad? por acá, pero no debe estar en decimal así que primero lo vamos a convertir en fracción. Y para ello primero va todo lo mismo que está aquí arriba pero sin sombrero y sin punto, o sea va a quedar 0,1. Pero como no hay punto, 0 a este lado no vale nada, o sea que solo es 1. Ahora viendo después del punto, ¿cuántos números bajo el sombrero? Un solo número, así que un solo 9. Listo, no olvides que si es que hubiesen más números abajo del sombrero pondrías más 9. El 81 y el 9 tienen algo en común ¿verdad? El 81 por ejemplo es 9 al cuadrado, así que voy colocando eso. En vez de 81, 9 al cuadrado. Pero este 2 también puede estar aquí afuera y como está el x sería el 2 por el x, 2x. Ahora acá, la propiedad dice 1 sobre cualquier número es el número de abajo elevado a la menos 1. Así que lo mismo acá, ponemos el de abajo elevado a la menos 1. Listo, ahora acá, para que no haya raíz, se coloca primero el de adentro. Ahora, siempre que hay raíz, acá en el exponente tiene que haber fracción, donde el que hace de exponente viene aquí arriba y el que hace de radical viene aquí abajo. Ahora, 9 con 9 se van porque son iguales y solamente colocamos los exponentes. Ahora, 3 que está dividiendo va a pasar para el otro lado multiplicando, así y queda 3 por 1 menos 3. Y de acá ya sale x. ¿Cuánto sale? 2 que está multiplicando pasa a dividir y queda menos 3 medios. Respuesta, x es igual a menos 3 medios. Así que todo este logaritmo es igual a menos 3 medios.